Sí que lo que lo entendemos, que nos hacemos cargo, pero también creo que hay que enfocarse un poco en la realidad. Lo vengo diciendo a todos sus colegas, yo creo que hasta la expulsión, que lo vuelvo a decir, creo que es una expulsión totalmente fortuita y de mala suerte. Ecuador había demostrado cosas muy, muy buenas. Fueron 20 minutos probablemente de los mejores de la última etapa, por lo menos, en el cual habíamos manejado muy bien la pelota, habíamos creado situaciones de gol. De hecho, la expulsión viene después de un rebote, de una gran atajada de Romo, de un disparo de Kendrick, si no estoy mal. Pero después de la expulsión, obviamente es muy difícil a este nivel tener un hombre menos durante 70 minutos. La verdad es que no es fácil. Así todo el grupo hizo un gran esfuerzo. Quiero otra vez, y lo vuelvo a decir, recalcar la entrega de mis compañeros, el amor por estos colores que demuestran dentro de la cancha. Vengo a ver jugadores como Piero, que hoy le hablaba y le preguntaba, ¿qué te calambraste? Y me decía, la verdad que todo, no podía correr más. Y son chicos que son estrellas mundiales, y uno los ve al lado de uno, entregados como el primer día que se metieron dentro de la cancha de fútbol. Y eso creo que es una de las cosas más importantes que tiene que tener un jugador de fútbol, y nunca debería perderlo. Entonces, yo, si antes me sentí orgulloso de ellos, después del partido de ayer me sentí mucho más orgulloso, porque ayer me representaron dentro de la cancha, sin duda. Ayer me demostraron lo que son como grupo, lo que podemos llegar a dar. No fue el inicio que queríamos, pero se demostraron cosas muy buenas. Dependemos de nosotros y yo confío sigamente en ellos. Hernán, ¿cómo se maneja este momento, quizás? ¿Por cómo se inicia? Tú, quizás uno de los que tiene mayor edad dentro del grupo, ¿qué se le dice a los jóvenes? Que justamente, quizás, todo el mundo tiene redes sociales, y es inevitable a veces estar al margen de lo que se dice afuera, de lo que se dice en el país. ¿Cómo se los maneja a ellos? Yo me enfoco en la realidad, y la realidad dice que si nosotros ganamos los dos partidos que vienen, vamos a clasificar a cuartos, y después veremos qué pasa en cuartos. A ver, las redes sociales, y hoy si no te llegan las redes sociales, te escriben un amigo y te dicen, ¿viste lo que están diciendo de vos? Entonces, a mi edad tengo 37 años, y no creo ni en el elogio ni en la crítica. Yo sé cuando hago las cosas bien y cuando hago las cosas mal. Entonces trato siempre de aconsejar a los chicos que hay momentos que hay que alejarse de ese tipo de cosas. Hoy es una era digital en la cual es muy difícil alejarse. Pero bueno, lo importante es que nosotras linternas sabemos lo que somos, sabemos lo que podemos llegar a dar. Como digo, y lo digo otra vez, los primeros 20 minutos del partido de ayer lo demostramos lo que podemos llegar a ser. Entonces hay que tener tranquilidad, que enfocarse en la realidad. Yo lo siento mucho, pero acá voy a hacer algo drástico, pero acá no se murió nadie. Acá estamos todos bien, salimos todos sanos del partido, muy cansados algunos, pero muy sanos, y preparados para hoy entrenar y esta tarde viajar a Las Vegas y pensar en lo que viene. ¿En juego Ecuador fue superior, Hernán, para usted? ¿Cómo vio la dinámica del juego? En los primeros 20 minutos, sin duda, porque no me queda ninguna duda. Después, como te digo, después de la expulsión se hace muy puesta arriba, inclusive logramos hacer un gol. Romo tiene una tajada en el segundo tiempo, impresionante a Alan, que hubiese sido el 2-0, que hoy estaríamos hablando de otra cosa. O sea, imagínese si entrabas a Plot y terminabas a hacer de las cosas que estarían diciendo hoy ustedes y nosotros, del esfuerzo, de la entrega y del sacrificio que hizo el equipo. El haber perdido tal vez tapa un poco eso y no deja verlo, pero creo que eso es algo que está fuera de discusión. El compromiso y la entrega de este grupo está fuera de discusión. Gracias.